¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente presionada? Estamos aquí en un nuevo video en esta ocasión Chicos, estamos aquí en mi casita Y pues el día de hoy Quería platicar con ustedes prácticamente Uy, casi me caigo Les quería platicar de que ya estoy un puntito saliendo de vacaciones Acabamos de llegar a un millón y medio de suscriptores Y les vengo trayendo algo muy chido Porque justamente en un cuarto que está para allá Ahorita lo van a ver No, no lo van a ver Lo voy a dejar como spoiler Si dan muchos likes en este video Voy a traer el video de mi set up O sea, de la zona donde grabo y todo eso Para que ustedes lo miren O sea, ya tenemos muchísimos suscriptores Y yo veo que ya es momento de subir un set up al canal Y el día de hoy, chicos, les vengo trayendo Una silla bastante épica Para que la conozcan Miren, está la silla que traigo Perdonen, yo sé que en algunas partes O sea, miren, o sea, miren las tipos de ojeras O sea, aquí no se nota tanto Es que sí traigo muchas ojeras Realmente nunca he sido de tantas ojeras Miren cómo traigo las ojeras Pero es de que la escuela me está matando, chicos Yo te estaba terminando un trabajo Muchísimas cosas que hacer Tanto en YouTube Ya saben que se viene el rap del canal Y es una tremenda locura, chicos Es complicadísimo Y pues nada Si ustedes quieren que sigamos trayendo más videos así Grabados así Con mi cara y todo eso Les iba a pedir que dejen su like Yo no soy profesional en eso Si se mueve así Tu, 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 tu Quiero que sepan de que Pues jamás he grabado videos así Y bueno, chicos El día de hoy Les vengo trayendo un video bastante épico Voy a presentarles Una silla bastante buena Por si ustedes quieren una silla gamer Se la pueden comprar La verdad es que está súper chida Este video es patrocinado por Vertagir Y quiero que vayan Todos los que les interesen a la silla Se las dejaré en la descripción del link Para que la prueben Es una silla bastante chida Y que yo utilizo Y la voy a empezar a utilizar en mis videos Porque prácticamente Tengo dos sillas Una ya O sea, es la silla que utilizaba siempre Del comedor y así Y ahora tengo una silla gamer Si no, siempre había soñado Con tener una silla gamer Y pues también Si quieres una silla gamer Te interesa Link en la descripción Para la compra Y pues nada Ya la vamos a ver Vamos a ver que tal Y nada Vamos para allá Chicos, me siento raro Haciendo este tipo de videos Realmente nunca había hecho un video Miren mi mano Oh yeah Entonces chicos En esta ocasión Les voy a traer esta silla chicos Como pueden ver Es la verde allí Esto no es cita Incluso la acabo de armar chicos Y como pueden ver O sea Se las quería enseñar mejor Ya armada Porque aquí es donde se puede apreciar Mucho más Miren Aquí la subimos Más alta A mi me gusta que esté bajita Como pueden ver Esta es la silla chicos Better than year La silla que voy a estar utilizando En mis videos Como pueden ver Madre mía Está hermosa Está hermosa Miren como está esta silla chicos Una silla bastante épica Y muy, muy, muy económica Como les digo La verdad se la pueden comprar Súper buena calidad Miren O sea Esto Es puro plástico Cocido O sea Yo cuando me siento aquí Siento que estoy como en un carro De Formula 1 O en un jet Ya saben que los jets tienen también Este tipo de asientos Y lo que pasa Cuando te sientes aquí Lo que pasa cuando te sientes aquí Es de que Uff Sientes como que te abraza O sea Es algo bastante épico Un sentimiento Muy Cómodo La verdad Uff Muy cómodo Pero aún no estoy como muy familiarizado Como les digo Esta es súper cómoda Siento que O sea Cada vez que voy a grabar el video Siento que me voy a dormir aquí La verdad La verdad es una silla súper cómoda La verdad se las recomiendo mucho Si la quieren comprar Como les digo Link en la descripción The birthday year Para que la compren Realmente quería subir un video Aramándola Pero se me hace más divertido Enseñarle las estéticas de ella Y pues aquí les voy a poner un timelapse Para que la miren Y espero que les guste mucho Ya saben Link te compra en la descripción Y como les digo Este video si llega a muchos likes Voy a traer mi setup Para todos ustedes Así que por nada Vamos allá Y chicos Pues nada Espero que les haya gustado la silla Ya saben que la pueden descargar La pueden descargar La pueden comprar En la descripción Les dejaré un link Vayan Cómpranla Y les quería decir De que si yo mucho apoyo En este video Voy a traer un video De mi setup Donde hago los videos Y todo eso Y por nada Espero que se la compren Como les digo La verdad La silla está súper chida Es de muy buena calidad Y por nada Aquí me despido Estoy editando este video Y estoy junto a mi novia Hola chiqui Como ya pudieron ver Chicos Una risa muy bonita Lo que me enamoro De ella Chicos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Y por ahí chicos Aquí va a decir Hola mi novia ¿Qué tal? Hola Ya Ya Hola